Hola, bienvenidos una vez más aquí a mi canal Mitch Moda. Gracias por suscribirte aquí en el botón rojo, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, darle like y dejar todos tus comentarios y sugerencias abajo en la cajita. Hoy vengo con un tema que yo sé que nos va a encantar a todas las mujeres porque pues la mayoría somos así muy vanidosas, un poquito complicadas, un poquito exigentes, pero eso está muy bien. Así nos aseguramos de que siempre vamos a estar divinas y siempre nos vamos a sentir bien con nosotras mismas. Si tú eres hombre y estás viendo este video, tranquilo, se lo puedes compartir a tu novia, a tu esposa, a tu hermana, a tu mamá, en fin, a todas las mujeres que conozcas a tu alrededor y se quieran ver y sentir mucho mejor. ¿Por qué? Ya vas a ver por qué. Este es un tema que a las mujeres nos saca muchos mal genios. Y con esto, digamos que lo podemos solventar un poquito. Pilas, no te muevas y quédate atento. Sin dieta, sin ejercicio, solo con ropa. Con algunos pequeños detalles que hay que enfatizar y en los que hay que tener cuidado, vamos a lograr vernos hasta 8 kilos más delgados. ¿Dónde habían estado estos trucos toda nuestra vida? Bueno, ahí, al alcance de nuestra mano, pero pues ya, hoy llegué yo a rescatarlas, a que se vean divinas, a que se sientan súper bien, súper fácil. Pero antes de eso, quiero recordarte que debes ser súper cuidadosa con la postura. Porque muchas veces incluso tenemos muy buena figura, un cuerpazo, pero nos paramos muy mal. Escondemos la nalga, sacamos la barriga, dejamos caer el busto y bueno, pues ahí sí no hay ropa milagrosa, ni dieta, ni ejercicio que valga. Entonces, primero que todo, y antes que nada, cuida la postura. Y ahora sí, vamos con nuestro primer secreto. Bueno, y nuestro primer truco son los colores oscuros. Ya todas sabemos que el negro nos hace ver más flacas, pero eso no quiere decir que tenemos que andar vestidas de negro, de pieza a cabeza, como unos gallinazos todo el tiempo. No, son los colores oscuros, los colores que nos reflejen demasiada luz. Por ejemplo, este verde que tengo yo, está en la paleta que podemos usar para vernos más delgados. No quiere decir que tenemos que ir en monocromía, no quiere decir que solo nos tenemos que limitar a estos colores. Quiere decir que debes usarlo o deberías, si quieres verte más delgada, usarlos en tus zonas más problemáticas. Por ejemplo, si tú eres muy calderona, entonces debes usar los pantalones y las faldas, o mejor dicho, todas las prendas inferiores, en un color sólido oscuro. Puede ser negro, por supuesto, gris, azul oscuro, verde botella, vino tinto o café. Todos los colores siempre apagados, oscuros. Y tienes que aprovechar porque están muy de moda. Entonces ya lo sabes, colores oscuros en la zona problemática o si quieres verte también más alta, entonces una monocromía que hace una línea vertical, larga. Entonces, no se estira visualmente. Mi siguiente secreto se llama la fórmula A-V. Resulta que nosotros, a la hora de vestirnos, debemos tratar de dibujar sobre nuestro cuerpo una figura de reloj de arena. O sea, que debemos tratar de hacer siempre que se nos vea el cuerpo como todas queremos, ¿cierto? Como una Coca-Cola. Entonces, lo que debemos hacer es optar por líneas en el cuello en línea B. Esto alarga el cuello, descubre las clavículas, entonces inmediatamente nos rebaja kilos en esta zona superior. Y al ponernos una línea A, es decir, faldas o vestidos que sean desde la cintura y salgan y se amplíen, pues esto va a ser. Primero que todo, nos va a hacer un énfasis en la cintura y nos va a ayudar a que se vea más pequeña. Nos va a disimular la zona de las caderas, los famosos policías que llamamos aquí, los policías y los conejitos. Nos va a disimular cualquier gordito, barriguita que tengamos en el abdomen bajo y pues obviamente va a ser un HIIT. Entonces ya lo saben, la fórmula A y B. ¡Gracias! El siguiente secreto para verme más delgada es el de hacer énfasis en mi cintura. Yo, afortunadamente, no tengo que preocuparme mucho por la dieta ni nada de esto porque tengo un metabolismo afortunado, pero sin embargo me gusta hacer énfasis en la cintura para verme más delgada y para verme más larga. Mis piernas no son largas, entonces con esto yo logro verme más estilizada. ¿Cuál secreto es? El de hacer énfasis en la cintura. Usar todo a la cintura. Los pantalones son tiro alto, las faldas son a la cintura, cuando me pongo un vestido trato de ponerme un cinturón, etcétera, etcétera, etcétera. Si esto lo sumamos a la fórmula A, B, créeme, no tienes cuándo equivocar. Para que tu zona del vientre se vea más delgada, mi recomendación es que tomes los puños de tus prendas y los dobles o remangues hasta la altura del codo. ¿Por qué? Pues porque esto al estirar el brazo queda en la línea de la cintura y entonces la gente pues inconscientemente va directo a tu cintura y te va a ayudar a hacer énfasis en esta zona, entonces te vas a ver más delgada. A partir de ahora nada de manga larga, todo a los codos. Evita los estampados, sobre todo en tu zona problemática. Si tú tienes barriga, entonces no te pongas una camisa de flores. Ponte una camisa de un color sólido y más bien usas las flores en la prenda inferior o en los complementos como una pashmina. Pero siempre trata de usar colores sólidos. Es ideal y no tienes cuándo equivocarte. Digamos que si te gustan mucho los estampados, mejor puedes optar por una tela texturizada. Pero fondo entero. Es súper fácil. Otro secreto muy práctico de usar es el de los tacones. Pues mientras más larga sea la silueta, más delgada se ve. O sea que despegarnos del piso nos ayuda. Además, pues la nalga también se ve más lejos del piso, entonces esto nos ayuda a que la nalga se nos vea un poquito más levantada. Si lo que verdaderamente queremos es vernos más flacas, entonces hay que ponerse zapatos altos, nos guste o no. Y pues el día que tengamos presa de usar tacones, ya sabemos que nos vamos a ver dos kilitos más gruesitas. Dile no a los skinny jeans. Los pantalones skinny que son completamente entubados hasta el tobillo están muy de moda hace ya muchos años. Pero cuando tenemos muslos gruesos y caderas muy llamativas, digamos que tipo Kim Kardashian o J.Lo, esto puede ser contraproducente. Aquí en Colombia a los hombres les encantan esas nalgotas y esos muslotes, pero si tú no te sientes cómoda y lo que quieres es verte un poquito más delgada, entonces te recomiendo que uses pantalones bota recta o incluso a campana. ¿Adivinen qué? Descubrí que el tamaño sí importa. No podemos estar usando prendas ni más pequeñas ni más grandes de lo que verdaderamente somos. ¿En qué estaban pensando? Uy, si la prenda es muy pequeña nos saca llanticas, nos saca gordos, no nos favorece. Y si es demasiado grande, pues entonces nos vemos bajitas y también nos puede hacer ganar peso. Así que recuerda, el tamaño sí importa. Busca prendas que sean de tu talla y si es necesario, llévalas a la sastrería para que las ajusten a tu figura. No seas mal pensada. Uy. Y verse de 8 kilos más flaca es así de sencillo. Ya lo sabes, toma nota, compártelo, no seas egoísta. 5 amigas espectaculares llaman más la atención que una sola. O sea que compártelo con tus amigas, dale like, deja tus comentarios. Y bueno, ponlo en práctica y déjame saber cómo te fue. Ok, gracias por acompañarme. Sígueme también en Instagram y en Facebook. Aquí abajo les dejo el link. Y pues nada, un besote y yo sé que se van a ver espectaculares. Chau, chau.